Hola, Vale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Pero qué exquisitez. ¿Qué es esto? Contanos. Bueno, esta es una ensalada con queso de tafí, hecho proboleta, con nueces de la zona, tomates secos confitados y hojas verdes, en una reducción de acheto. Es como una versión gourmet de lo que es local, ¿no? Sí, exacto. Es una versión gourmet y para la gente que por ahí no quiera comer solo empanadas, que viene, la verdad que viene por las empanadas, pero bueno, también tengo otras opciones como humitas en chalas, tamales y bueno, y una ensaladita para alguien que se quiera cuidar un poquito más o comer algo rico. Les cuento que Valeria es una de las mejores cocineras del Valle. Chicos, ¿no saben lo que es? Estamos aquí todos esperando terminar el vivo para entrar a esta comida. Mira lo que es Mariana esto, por favor. Y nosotros envidiándolos, porque a esta hora, Raquel, no sabés cómo estamos todos acá, en el piso, en el control, envidiándolos tremendamente a ustedes, porque se ve, ya se ve delicioso eso, me imagino el sabor debe ser un espectáculo. No, y además, ustedes saben que el queso de Tafí del Valle es un queso único por el tipo de alimentación que tienen las vacas en Tafí, el tipo de pasto hace que el queso de Tafí sea un queso único con un gusto espectacular. Y bueno, vos tuviste la gracia, digamos, de darle esta vuelta de tuerca, ¿no? Así es, así es. Siempre tratamos, aparte de las picadas y todo eso, ofrecer otras cosas. Y en días como hoy, Vale, así que está como más frescón, con este vientito, ¿la gente viene igual? Sí, sí, la verdad que la gente viene igual porque, bueno, tenemos la cocinita también del puesto para recibir el quincho, pero sobre todo y más ahora con el tema del corona, la gente está buscando esto. Los lugares al aire libre. Los lugares al aire libre. Así que sí, los atendemos encantados acá todos los días. Divino. Bueno, mientras terminan de hornearse las empanadas en ese horno de barro que está al fondo de este lugar, yo quiero conversar con Jerónimo, ¿les parece ser que Mariana? Claro, claro, para ver las cabalgatas, ¿no? Que también nos dijiste que son espectaculares y nos llevan a conocer mucho más el base de Tafí. Exacto. Y ¿sabés qué o qué pasa? Tafí ahora se ha convertido en un lugar de veraneo donde la villa, digamos, el centro, se llena de gente de autos, de cuatriciclos y lo que hacen este tipo de cabalgatas es llevarte al Tafí de antes, a esos lugares que todavía están escondidos, donde no ha llegado el hombre tanto a invadir. Bueno, eso lo podés hacer a caballo por las sendas, que solo llegás a caballo. Y en ese caso, lo tenemos a Jerónimo aquí, que está ensillando. Hola Jerónimo, ¿cómo estás? Hola Raquel, ¿cómo están? Qué lindo que estén visitándonos y bueno, haciendo conocer lo que buenamente intentamos llevar adelante con los turistas que nos visitan. ¿Le quieren preguntar algo a Jerónimo ahí en el piso? ¿Alguna duda que tengan con respecto a andar a caballo en Tafí? A mí me encantó. Hola Jerónimo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mariana Pacífico te saluda. ¿Cómo estás Mariana? Un gusto. Vos sabés que me quedé enganchada con algo que dijo Raquel, que es justamente que estas cabalgatas nos pueden y nos permiten conocer el Tafí de antes, ese Tafí que todavía tiene un montón de tesoros ocultos por descubrir. Contanos un poco cómo es la rutina, ¿no? ¿Por dónde llevas a pasear a la gente en estas cabalgatas? ¿Cómo estás? Los barbijos, hacer un poco de vida sana. Esas son las propuestas del puesto cabalgatas y actividades outdoor. Tratamos de que la gente salga a los espacios abiertos, salga a los espacios verdes. Tenemos hermosísimas alternativas, además de esta que mostró Raquel ya, ¿no? De esta vista impresionante que estamos disfrutando en este momento. Jerónimo, no, ahora me generaste más. Y hemos preparado acá el cabal. Sí, a ver, Mariana quiere decir algo más. Que me generó mucha más ansiedad y más curiosidad. ¿Vos querés saber si Raquel anda bien a caballo? También. Entre otras cosas, la queremos ver subirse al caballo, claro que sí. Pero sabemos que sí, que es buena jineta Raquel. Creo que se da, ¿eh? Olvídate. Pero me quedé con esto también, ya me generaste más curiosidad cuando dijiste que tiene Tafí del Valle por lo menos 50 lugares desconocidos y que son una maravilla. Quiero que me menciones algunos, por ejemplo. Mira, se puede ir a la cañada de la Ciénega, hay ruinas arqueológicas que tienen un valor tremendo, tremendo, que acompañado de los guías locales también tiene el plus de que pueden explicarte un poco cómo es que vivía la gente antes. Los guías locales son antigales, como le dice la gente. Puedes ir a Rodeito, podés ir al Fuerte Viejo, podés ir a Cascada de los Alisos, podés ir a la Loma de la Cruz. Bueno, innumerables, a Vallecito, innumerables lugares que tiene este valle tan bendito. Me encantó. Exactamente. Un poco la propuesta es esa, ¿no? Es poder conocer el Tafí oculto, digamos, que no lo ves en la Villa. Está bueno ir a la Villa, tomarse un cafecito, que lo vamos a hacer seguramente, pero esta es como la parte más romántica del valle, ¿no? Claro que sí, ¿no? Me encantó la propuesta, me parece además tan completa, Raquel, como vos nos estás haciendo este organigrama, ¿no? De decir, bueno, comemos riquísimos, comidas locales, preparadas también, ¿por qué no? Con un toque gourmet y después nos metemos a la aventura. Vamos de lleno a conocer este Tafí que tiene un montón de tesoros para descubrir. Así es, así que si les parece, vamos a seguir mostrándole durante estos días distintos rincones de Tafí, distintas actividades para hacer, pero si les parece, nosotros tenemos que ir a comer, Pechito viene de Tucumán, quiere comerse unas empanadas, se está con mucha hambre. Te vas a subir después al caballo. Mostremos rápido el encillado, ¿les parece? Ah, bueno, dale, sí. Me voy a subir acá, mirá, el Jerónimo les enseña, mirá, la cincha, cómo se pone. Estamos terminando de encillar un apero criollo, digamos, ¿ah? El apero criollo es el más adecuado para transitar esta geografía, porque tiene una montura que es alta acá adelante, además de su acolchado, y alta aquí atrás. Entonces, jinetas avesadas, como es Raquel, va a ir acomodando el cuerpo para ir en pendientes ascendentes o descendentes con total seguridad. Vamos. No, le tenemos toda la fe. Tengo un poco de miedo, me están poniendo muchas expectativas con respecto a mis habilidades equinas. Te conocemos y vos sos genia en todo, así que no tengo dudas que te vas a subir como una campeona. Ay, una genia. Se nota que nos queremos, Mariana, se nota que nos queremos. Bueno, ahí está. Les digo que yo generalmente encillaba montura inglesa, o sea que el apero es como mucho más complejo, porque tiene dos hinchas y tiene como muchas más piezas, ¿no? La montura inglesa va con un apero, perdón, con un pelero y la montura. Esto es como mucho más complejo y yo generalmente dejo al que sabe encillar que lo haga, porque si hago mal podemos terminar en el piso, que sería dramático. Acá sí me tienes que ayudar, Raquel, para estimar la altura de tu estribo, vas a poner la mano en el apero y esto llegando hasta la axila nos da la idea. Cinco centímetros, más o menos. Con el metro cincuenta que mido no hay mucho problema. Esto está listo, las hinchas ajustadas y bien dijo Raquel, en esta montura criolla con dos hinchas también se las usa separándolas o poniéndolas juntas para que el caballo vaya también sujetado o la montura sobre el caballo sujetado a diferentes embajadas o en subidas. Perfecto. Está listo, señora, si quiere subir. Bueno, le parece que cerremos el vivo conmigo yéndome a andar a caballo, descubriendo el tafío oculto, ¿les parece chico? Vamos, Raquel, vamos todavía, ¿eh? Vamos todavía, vos quiero pedir. Sí, cómo no. Bueno, vamos, vamos. Vamos. Ah, mira, con tacos y todo se sube, no, es una genia, aplauso, con taco y todo. Con taco y todo, señores. No, Raquel Soge, impresionante. Con taco, con plataforma y todo, me voy. Nos encantó, realmente Raquel, qué lindo, qué lindo recorrer Tafí del Valle de tu mano, que como lo decíamos, conoces como nadie el Valle de Tafí, qué lindo que sabés a quién consultar porque se nota que Jerónimo, su mujer Valeria, aman a Tafí del Valle, aman lo que hace y son expertos. Así que nos encanta y nos va a encantar estas salidas que vas a tener entonces en vivo desde allí para nuestro noticiero. La próxima te esperamos con otras cosas, por supuesto. Por supuesto y feliz de acompañar y a aquellos que se quedaron en la ciudad porque no pudieron salir, esta va a ser una manera nuestra de compartir, de que tengan sus vacaciones, que tengan un ratito de valle y que sean muy felices, chicos. Nos vemos pronto.